¡Hola amores! Bienvenidos un día más al canal, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y gracias por pasar estos minutitos de tiempo conmigo. También muchísimas gracias para todos los que estáis dando like, ¿vale? Es un momento, es un segundo, no se tarda nada y yo lo agradezco un montón y ayudáis muchísimo al canal. También para todos los que estáis en los directos, de verdad, gracias por estar ahí apoyando, gracias por estar ahí on fire, gracias por siempre hacer de este canal esa pequeña, gran familia maravillosa que conformamos todos y todas. Me llenáis de orgullo, me llenáis de alegría y de verdad que no puedo estar más agradecida con vosotros. También un besito, un abrazo, un mimo, un cariño especial a todos los que dejáis comentarios. De verdad, no sabéis lo que ayudáis al canal con esos comentarios porque a más comentarios es como youtuber entiende que el vídeo es más interesante, que el vídeo tiene más contenido, aporta calidad a youtube, ¿vale? Y entonces no os permiten verlo, no os permiten mostrarlo y además permite que el canal deje de tener esa cortina oscura que le han puesto y pueda ser visto por más gente. Entonces esos comentarios que me dejáis de verdad que os llevo en el corazón a todos y todas. Un día que sepáis que un día voy a hacer un sorteo solo para la gente que deja comentarios porque es que de verdad me ayudáis muchísimo, en serio, pero muchísimo, muchísimo, gracias. Y hoy, además que me ayudáis con el contenido porque hoy os traigo un vídeo que vosotros me habéis pedido y es que parece ser que el amor se está renovando en el aire, ¿vale? Estamos buscando experiencias nuevas y hay muchísima gente conociendo gente nueva, cosa que me alegra porque conocer gente nueva siempre da vida. Pero claro, siempre partimos de lo mismo, que es conozco gente nueva, ¿con qué intenciones me va a ir este pirindolo? ¿Vale? ¿Con qué intenciones me va a ir este pirindolo? Porque luego ya sabemos cómo son las cosas. Así que, hoy, interactivo, estoy conociendo a alguien nuevo. ¿Qué intenciones tiene? ¿Me puedo fiar de lo que me dice? ¿Es un mentiroso compulsivo? Vamos a ver. A ver, tampoco hay que ponerse aquí como si esto fuera el estafador de Tinder, pero sí que hay que ponerse un poco en plan, vamos a ver qué pasa. Como siempre, tres opciones. La primera opción es Witch's Wisdom, los deseos de la bruja. La segunda opción, el Tarot de la Divinidad, Tarot of Divine. Y la tercera opción, el Oráculo Kitsune. ¿Vale? Opción 1, opción 2, opción 3. Entonces, nos preparamos, nos removemos, vamos para allá. A ver, opción 1, empiezo contigo, cielo. Vamos a ver esa persona nueva, maravillosa, especial, que estamos conociendo ahora, que nos está haciendo ilusión. A ver con qué intenciones viene. Ya sabéis que en este canal, la sinceridad prima. Lo digo porque hay mucha gente que me ha dicho, sobre todo por Instagram, es que a veces das malas noticias y eso no es bueno. No, chicas, no doy malas noticias. No doy malas noticias. Lo que aviso es de las cosas que van a pasar y que tienes que estar preparada. Yo no soy la parca del destino, ¿vale? O sea, eso tenedlo claro. Yo si os digo, pues mira, este chico no, no te va a funcionar, tal. O si te digo, este chico es maravilloso. Para ambas cosas tienes que estar preparada. Para que te venga un príncipe azul y para que te venga Satanás. Yo siempre lo digo. Vamos allá. Opción 1, vamos a ello. Pues mira, te veo una persona muy hogareña, ¿vale? Te veo una persona que es un poco, voy a decirlo así, vago emocional. Es una persona que es muy hogareña, que no le gusta salir y que le gusta que las cosas funcionen un poco por impulso, por emocionalidad. Porque nacen así, porque salen así. Es el típico que te dice lo de, vamos a ver lo que sentimos los dos, ¿vale? Es de este tipo, pero también es una persona que es muy pasional en el ámbito sensual, ¿vale? Por supuesto, todavía os estáis conociendo, pero le has gustado, le has parecido atractiva, le has parecido sensual, le has parecido una bomba de relojería que ni en sus sueños más salvajes se hubiera imaginado tener entre sus brazos, ¿vale? Entonces, claro, ahora vive pues como una moto, cariño, como una moto, a 250 revoluciones. Vive flipando lo más grande. Además, curiosamente, ve que se está generando un vínculo entre vosotros, que no es algo que podría parecer que fuera algo en plan, pues aquí un pim pam, una sensualidad, un aquí te pillo, aquí te mato, un nos damos mandanga y a tomar por saco, ¿vale? Pero no es así. Él está viendo que se está generando un vínculo, que se está generando una ocasión, que se está generando un encuentro de dos almas, ¿vale? Y eso es lo que tiene en la cabeza ahora mismo. ¿A dónde lleva todo esto? ¿A dónde podéis llegar? ¿Qué intenciones también tienes tú? No te creas que él está viva David, viva David y aquí no pasa nada, yo no tengo problemas con esto. Cuidado, él también tiene las intenciones tuyas un poco en cuarentena, porque está viendo todo esto, está viendo que se está pillando, está viendo que tú te adaptas muy bien a cómo es él y dice, a ver, a ver, a ver qué va a ser de mí también. Bien, se esperan cambios, cambios de parte de él, ¿eh? Se esperan cambios y cambios de parte de él. Porque la verdad es que, aunque se siente en una situación agradable con cómo están las cosas contigo ahora mismo, no quiere repetir errores del pasado y no quiere repetir ciclos del pasado que le llevaran a estar como hasta ahora, que es decir, bastante inseguro respecto a las relaciones. Por supuesto que esto te lo va a ocultar, él no puede proyectarse ahora mismo que estáis nuevos y a recién estrenar como una persona insegura, frágil, medio destruida, o sea, no. Igual que no te puede decir las cosas como las sientes, no te puede decir, pues mira, es que a mí lo que me gusta es estar en casita, pero, ¿sabes? No... es una persona que ahora mismo toda su sentimentalidad te la pone como un poco con un sombreado por delante para que tú veas lo que él quiere que veas, porque al final él también tiene la intención de estar contigo, él también tiene la intención de plasmarse respecto a ti, entonces no puede demostrarte algo que para él es un punto en contra, no un punto a favor. Es una forma de protegerse a sí mismo, también te lo digo, es una forma de protegerse a sí mismo y es una forma de buscar el que no le hagan daño, porque como también tenemos un sufridor, tenemos una persona muy sufrida, tenemos una persona que ha estado bastante en esa tesitura de ser el que da y no el que recibe en la relación, pues le tenemos ahí un poco... digamos que le tenemos un poco con el escudo en ciernes. La verdad es que yo le veo planificando cosas, cosas para el futuro, pero con miedo a hacerlo porque tiene que dejar al lado la persona que es, que es un yo, y que lleva siendo un yo mucho tiempo, para ser un nosotros, y en ese nosotros tiene que ajustarse a otra persona, otra persona que es importante, otra persona a la que quiere y otra persona a la que respeta. Y la verdad es que se le hace difícil. No te digo yo que cuando la cosa vaya muy bien, en plan, que tenéis planes, que lo estáis todo planificando y tal, no te haga un momento de desaparición, un ghosting de unos días, unos días de silencio para pensar. Pero tienes unas cartas maravillosas, cariño. Tienes unas cartas maravillosas, un cierre perfecto de relación cumplida, de objetivos cumplidos muy potente. No te... ya te digo, no tienes que preocupar. Es una persona que, yo te digo, busca su protección, busca su amparo. Eso es verdad, ¿vale? Es una persona que ha sufrido, igual que tú, que ha tenido unos momentos muy difíciles con anteriores parejas, igual que tú, y que necesita protección, igual que tú. Tú tienes tus métodos de protección y él tiene los suyos. ¿Qué pasa? Que en algunos os solaparéis, porque sois dos personas con lo que estoy viendo, muy parecidas, y en algunos chocaréis. Pero eso también va a formar parte de la relación cumplida. Así que, opción 1, bravo, cariño. Y de la opción 1, pasamos a la opción número 2. Vamos a ir. No sé por qué, chicas, tengo la impresión de que se ha movido muchísimo la cámara, y os juro que no la he tocado, pero tengo la impresión de que se ha movido un montón desde la última vez. Ya os digo, como desde el directo del viernes, que se ha movido muchísimo. A ver. Vamos a ir a la opción número 2, vamos a ver cómo están las cosas, con esta persona nueva que nos ilusiona y nos fascina. Pues mira, sí que te digo que es una persona egocéntrica. Sí que te digo que es una persona que se basa mucho en el yo. Una persona muy de mirarse el ombliguillo. ¿Vale? Y que tiene muy, muy poca paciencia. Es una persona que quiere que las cosas salgan, salgan rápido y salgan como él quiere. Y la verdad es que te veo un poquito estresada con esta situación, porque es como que tú tienes que seguirle el ritmo a todo lo que él te pide, te exige, te tal, te cual. O sea, tú ves que estás, eres más seguidora que líder con esta persona. No veo que haya una persona extra emocionalmente hablando. Sé que era algo que te preocupaba por el carácter que tiene. Tenías la sensación de que podía haber alguien más pulgando por la situación, ¿vale? Pero no es el caso, no es el caso. Yo veo más que una persona extra, veo una persona que es terriblemente mandona. También te digo que es cosa de su trabajo, ¿vale? Es cosa del método de trabajo que tiene, la forma que tiene. No sé si es que es jefe en alguna empresa, encargado, alguien que habla y que se relaciona con mucha gente, ¿vale? Pero a mí lo que me dan las cartas a entender es que este carácter deriva de un trabajo en el que tiene que imponerse. ¿Qué pasa? Que también te digo, no es culpa tuya. Quiero decir, tú ahora eres una persona que él está conociendo y que emocionalmente estáis conectando, tampoco debería ser el tío Gilito, ¿sabes? O sea, tampoco debería ponerse a riñirte, ni muchísimo menos. También te digo que con todo es una persona que si te tiene que decir las cosas, te las dice. Es decir, si es una persona que tiene en mente que te quiere decir que no está bien contigo y que no tal, te lo dice. O sea, no es una persona que necesite ocultarse. Porque como su carácter es tan fuerte y su forma de proyectarse ante ti es una forma de poder muy grande, es que no necesita ocultarte nada. Si te dice A, va a ser A. Y si te dice B, va a ser B. O sea, este hombre es consciente de que no necesita mentiras. También te digo que no quiere problemas. La persona que ve que en la mentira y en la traición, hasta cierto punto, hay más problemas que soluciones. Es decir, que no solucionas nada mintiendo a nadie. Entonces, ¿es un gruñón? Sí. ¿Es autoritario? Sí. ¿Es sincero? Sí. Y también te digo, sí que es verdad que por suposición le van mujeres detrás. Por eso ya entiendo por qué estabas tan preocupada porque hubiera una persona extra. Pero también te lo va a contar, en plan, fulanita y menganita están aquí, soy que petardas. No encuentra placentero, y esto te lo digo, no encuentra placentero una mujer que vaya a hacerle la pelota. No es de estos. No es que le guste que le adulen, no es que le guste que le hagan la pelota, no es que le guste que le vayan, ¡ay, mi rey! y tal, y te derritas en sus brazos. No es el estilo de mujer que quiere. Si quisieras el estilo de mujer, cariño, no te habría elegido a ti porque tú tienes tu carácter. Tu carácter en el que tú también te haces respetar y tú también te pones en tu lugar. Y eso le gusta. Cuidado. Cuando este hombre discute, es la típica persona, es el típico perro, te lo voy a decir así, es el típico perro, que ladra y al rato se le pasa. ¿Vale? Le ladra 80 veces al motorista y cuando ya no ve al motorista se le pasa. Es decir, es una persona que el enfado no le dura, no es rencoroso. Y que aunque sea, pues así de gruñón, de autoritario, de tal, es una persona que lo va a dar todo por ti. Lo va a dar todo por ti. Porque le has gustado, porque habéis conectado. Es una persona a la que le cuesta conectar con gente, ¿eh? Siente que por su carácter no hay mucha gente que esté dispuesta a estar a su alrededor y le cuesta conectar. Está feliz contigo. También te digo que es de puño cerrado, ¿eh? Así como, así como cierre, te digo que es de puño cerrado. No es una persona que vaya a tardar mucho en enseñarte todo su mundo, ¿vale? Y que, y dejarte decidir con qué te quedas. Porque él sabe que la decisión de esta relación al final no depende de él. Él ha conectado contigo, él está bien contigo, pero la decisión es tuya. Oye, pues el respetar que tú tomes la decisión me parece interesante. Y más cuando se tiene esa sinceridad, porque si te dijera, bueno, es que es un mentiroso, es que te está metiendo ahí la puya, te diría, hombre, pues es un poco injusto, porque la estás mostrando un mundo glorioso y la estás diciendo, decide, pues que, obviamente. Pero cuando es sincero y te enseña lo bueno, lo malo, lo regular, y te dice, decide, me parece un acto de respeto muy grande. Y por último, la opción número 3. Vamos a ver la opción número 3. Os pido perdón por la cámara, porque estoy viendo, estoy mirando de vez en cuando, cómo está grabando y de vez en cuando se desenfoca y no entiendo por qué si está... Es que, chicas, literalmente está anclada a una pared con tornillos. No entiendo por qué se desenfoca. Pero bueno, os pido perdón, espero que lo estéis viendo todo bien, por eso tampoco aleteo mucho con las manos. Hago lo posible, porque es que no lo entiendo. Ahora cuando acabe el vídeo, miraré a ver si puedo calibrarla o algo así, porque es que se está metiendo unos meneos ella sola. ¿Veis? Ahora se desenfoca otra vez la jodía. Pero, ¿qué te pasa, marichocho? Que te desenfocas tú sola. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Opción 3. Vamos contigo, cariño. A ver, te digo que esta persona es muy, muy, muy protectora. Cuidado porque en este ser tan protector puede llevarle a tener unas conductas un poco difíciles. ¿Qué significa esto? Puede ser la típica persona que quiera saber un poco dónde estás, qué haces, y no estáis en ese nivel de conexión en el que esto sea como normal. Sobre todo, hay una situación en la que vas a notar un poco esa sensación de agobio por un momento. Ten cuidado, opción 3, porque le veo un poquito de los que, como se han pillado un poco, les gusta saber, conocer, buscar, decirte, oye, dónde estás, cómo estás, qué has hecho hoy, qué has comido, has comido bacarrones, ¿sabes? O sea, le gusta un poco estar encima. Es que es una persona que quiere hacer crecer nuestra relación. Es una persona que quiere llevarla a otro nivel, ¿vale? Una persona que quiere hacer que las cosas, pues, funcionen, crezcan, mejoren. Y tiene una mirada hacia el futuro. La verdad es que tienes unas cartas de mucho interés en que esta relación salga para adelante por parte de él. Tienes una carta del futuro, claro. Tienes una carta de crecimiento. Lo que pasa es que también te digo que es una persona que, para buscar ese crecimiento y para buscar ese futuro, lo que es lo que está esperando, a lo mejor es un poco intenso, es un poquito intensito con cómo tenéis la relación. A ver, es que es una persona que tiene poco apoyo. Es decir, es una persona solitaria. Es una persona que no tiene una gran cantidad de amigos. Es una persona que, sinceramente, tiene pocas personas a las que recurrir si le pasa algo. Y te ha conocido a ti. Habéis conectado. Sois unas personas muy parecidas. Tenéis muy buena conexión. Os entendéis súper bien. Os entendéis muy claramente. Sois los dos uña y carne. Entonces, hay una sensación de quiero seguir. Quiero mirar hacia adelante. La verdad es que él no se espera una relación así. Él, ahora mismo, te soy consciente de que daba por perdido el futuro. ¿Vale? Es ese tipo de persona que pone en Twitter, sé que voy a morir solo. ¿Vale? Es ese tipo de persona porque, la verdad es que había dado por hecho que que no iba a tener a nadie, que su corazón iba a permanecer frío. ¿Vale? Que nada lo iba a emocionar, que nada lo iba a hacer despertar de ese aleteo. Y ahora, pues, alucinando. Es una persona que te escucha, que está ahí, que te va a escuchar atentamente, que va a poder proyectarse ante ti como alguien que te apoye. ¿Por qué? Porque está escuchándote, porque está entendiéndote, porque está intentando buscar la forma de saber de ti. Y además, hará lo posible por mantenerte feliz, porque no haya problemas, porque tú te sientas cómoda en la relación, que no haya ningún amago de pues me voy. ¿Vale? Eso va a ser importante, porque las cartas me dicen que vas a ser capaz de compartir tus deseos y necesidades con él. Que vas a ser capaz de decirle oye, esto, oye, aquello. Y que él va a intentar cumplirlo. Te digo que es una persona que te va a dar un antes y un después en el tema de relaciones. ¿Vale? Es una persona que te va a sorprender por el carácter que tiene y es una persona que te va a dar un antes y un después en tema de relaciones. Y además con cariño, además con afecto. Es una persona que tiene mucho cariño que dar. Puede, de hecho, y te lo voy a hacer así, opción 3, puede que de tanto cariño que tenga que dar, tú ya lo notas hasta pegajoso. Que digas, chiqui, déjame que me duche o que me vaya al baño yo sola, por favor, cielo. No hace falta que estemos todo el día estiqui glu. Pero hay mucha felicidad, hay un sentimiento de objetivos cumplidos en esta relación muy bonito. Pues chicos, chiquis, hasta aquí el interactivo de hoy que espero que os haya gustado, que espero que os haya parecido súper, súper, súper útil. Os recuerdo que tenéis mis vías de contacto ahí abajo, ¿vale? Por favor, dejadme un buen like si os ha gustado, por favor, que todo el mundo se mantenga suscrito, vigilar que YouTube te suscribe así, sin pensarlo. Tenéis la campanita puesta que los miércoles y viernes estamos en directo a ver si es posible y si la gripe me deja porque ya veis que tengo la voz un poquito tal, espero este viernes poder estar. Os mando un besito, un abrazo, un cariño especial y nos vemos mis amores.